Se pensan en la botella, ese estilo que dejaste Esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste Tanto dolor en una foto, te corras que cuando llegaste No hay más porque me dice que me olvidaste, que me olvidaste Y se apaga la luna y se llevan las estrellas Y se calla la música que me entende por ella Tal vez se acabe esta noche, también se borren sus huellas También se termina esta historia de una bestia sin su huella Que me obliga a no dejarte y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte, no es lo que pudo haber pasado Incluso más que lo que no pasó, y así nomás se me escapó el amor Quizás hubiera que lo alejó, quizás hubiera querido por hecho Que ibas a estar en mi vida, que nunca había una despedida Y se apaga la luna y se llevan las estrellas Y se calla la música que me entende por ella También se acaba esta noche, también se borren sus huellas También se termina esta historia de una bestia sin su huella Que me obliga a no dejarte y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Que no me deja olvidarte Que no me deja olvidarte Que no me dejo olvidar Si se apaga la luna, si se van las estrellas Y se calla la música que me entre por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borran sus huellas Mira esta historia de una bestia sin su huella Que me obliga a no dejarte y no me dejo olvidarte Y no me dejo olvidarte Que 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 no me dejo olvidarte